Sus argumentos y sus significados. Con respecto a una pregunta que hacen, Gis, creo que es para usted. Lo que entendí es que por cada objetivo se asocia a los contenidos del curso para saber cuántos porcentajes se le asocia, ¿es correcto? Ajá, digamos, bueno, lo que logré ver en el programa de mate, ¿verdad? De hecho, en teoría, esas son cosas que, bueno, que yo me cuestioné cuando comencé a hacer la tabla de mate, ¿verdad? De que lo que pasó fue que estaban los objetivos, pero no quedaban muy claros para mí, porque no soy experta en matemática, cuál era el contenido que iba alineado con ese objetivo, ¿verdad? En teoría, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, alinear el objetivo con el contenido para poderle dar ese peso al objetivo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros lo que vemos por lecciones, vamos a ver, es que es algo súper interesante. El peso es del objetivo, ¿verdad? Pero ese objetivo se ve en contenidos. Ese contenido es el que se ve por semanas, ¿ok? Entonces hay que hacer una suma de cuánto me va a llevar a mí por semana el poder abarcar ese objetivo del programa. Y al final, ese peso es del objetivo del curso. Como les mencionaba, lo ideal es trabajar de objetivos para el aprendizaje, pero bueno, lo que tenemos por el momento son objetivos para el curso. Igual, digamos, todo bien con eso, ¿verdad? Porque si es más complicado, un objetivo para el curso a ver, se nos puede llevar, por ahí mencionaron, ¿verdad? Ya que eran tres, y nos puede llevar casi que la mitad del semestre, un objetivo. Si tenemos objetivos para el aprendizaje, a veces con solo una lección, inclusive ya podemos abarcar ese objetivo para el aprendizaje. Pero sí, sí, sí es como bastante robusto el hecho de sumar la cantidad de lecciones o de semanas que me conlleva el poder abarcar ese objetivo dentro de mi clase, y ese es el peso que se le da. No sé si con eso queda clara la pregunta. Don Juan Salazar nos pregunta que tiene un objetivo en un curso de física y habla a su objetivo, ¿no? Creo que es un objetivo general solamente. Ok, entonces dice que si este objetivo es para todos los contenidos del curso, y que tendría un porcentaje, entonces, de todos los contenidos, o sea, que él tiene un, creo, un objetivo que representa el 100%. Sí, entonces ahí lo que le recomiendo, vea, ahí es como la varianza que habría que comenzar a hacerle en la tabla, porque entonces yo le recomiendo que trabaje por el peso del objetivo, sino que trabaje por el peso del contenido, ¿verdad? Que para cada contenido, entonces usted va a seleccionar, bueno, va a colocar cuántas lecciones le está dando a cada contenido, ¿verdad? Ya ahí digamos como que la tabla la tendríamos que adaptar para esta necesidad que usted tiene, porque el programa de curso solo está en un objetivo, lamentablemente. Pero entonces lo que le recomiendo es, si va a utilizar la tabla, entonces que lo haga por contenido. Entonces desglose todos los contenidos y planifique, o si en el programa viene, cuánto es necesario darle a ese contenido por lección o por semana. Dice, el formato del programa de curso solicita completar una columna de actividades y otra de recursos didácticos. ¿Se puede utilizar las técnicas de instrumento de Excel de ustedes para eso? ¿Qué pregunta más importante, verdad, Mari? Porque vamos a ver, hay que ver si son actividades de mediación. Específicamente, sí hemos dicho de que las actividades de mediación tienen que estar súper articuladas con las actividades de evaluación, ¿verdad? Entonces, ¿puedo utilizar actividades de mediación que también sean evaluativas? Pues sí, sí se pueden. Pero entonces esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. La planificación que yo voy a hacer es evaluativa o de mediación, o voy a integrar ambas. No sé si Mari ahí quiere reforzar un poco. Ok. Yo creo que aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es qué significa un recurso didáctico. Y un recurso didáctico es cualquier material que facilita a las personas docentes, digamos, su función. O sea, nos ayuda a explicarnos mejor, vamos a ver, que los estudiantes puedan cumplir las actividades de mediación pedagógica. Entonces, recursos didácticos es tan amplio que yo ahí puedo poner muchas cosas. Puedo poner, por ejemplo, las lecturas que yo asigno por sesión o puedo poner, por ejemplo, no sé, las orientaciones para la asignación del MACPA conceptual. O sea, es tan amplio que ustedes ahí, que ahí va a depender muchísimo, digamos, de cómo ustedes hacen su mediación pedagógica, cómo hicieron su planificación, etcétera. Sí, bueno, no sé, Mari, si leímos Álvarez López Sergio, que dice que si quiero calificar el curso a través del aula virtual institucional, hay que trasladar los pesos y porcentajes de evaluación al aula virtual. Sí, sí, es correcto, ¿verdad? Cada uno de los instrumentos que vayamos a utilizar para evaluar en el aula virtual, que de hecho el aula virtual se puede, digamos, por ejemplo, una rúbrica, una lista de cotejo, preguntas, todos estos. Entonces, ese peso que se le está dando a ese instrumento, efectivamente, ustedes se lo pueden colocar en el aula virtual. De hecho, el año pasado hicimos un seminario y creo que la compañera Marcela explicó algunos instrumentos que podíamos utilizar en el aula virtual. por aquello que quieran, digamos, verlo. Creo que ese se llamaba instrumentos o técnicas de evaluación, ese seminario. Sí, exactamente. Digamos, ahí, bueno, en esos seminarios ustedes pueden ver algunas ejemplificaciones de cómo se llevan estos instrumentos, porque realmente son los instrumentos, este, cómo ustedes pueden utilizar el aula virtual, sobre todo el área de calificación para tener ahí. Bueno, por ejemplo, personalmente, bueno, y sé que Marcela también lo utiliza, este, yo normalmente tengo los, en la calificación, digamos, la actividad que ellos hacen, el instrumento que ellos, este, bueno, vamos a ver, el instrumento con el cual yo evalúo lo que ellos realizan, o el instrumento con el instrumento donde ellos se auto evaluan, y al lado derecho, este, tengo una, vamos a ver, las observaciones. Entonces, entonces, por ejemplo, si yo utilizo un instrumento, digamos, si yo utilizo una rúbrica formativa para, para un, para un mapa mental, entonces, digamos, si yo, o sea, si yo como docente decidí que, es, que yo consideraba que el estudiante merecía, por ejemplo, una oportunidad de que él pueda, a partir de lo que hizo, mejorar, entonces, yo, entonces, yo pongo en las observaciones, tal fecha, y pongo, este, el nombre del estudiante, y, eh, se acordó, eh, que presentara, eh, con las mejoras, este, mapa mental, en tal fecha. Entonces, en esa otra fecha, pongo, eh, ya, el estudiante presenta las mejoras, está, y esta es su calificación, o que sea, o, o lo que hablamos, digamos, este, los puntos acordados, o etcétera. Entonces, digamos, eh, por ejemplo, ahí es un buen instrumento en el cual, no solamente es de calificación, sino, también puedo tener evidencias de la realimentación que yo le estoy dando al estudiante. Además, los estudiantes pueden, al, al, al ver en la barra arriba, en calificaciones, ellos pueden ver esto, claramente, si el, el, la persona docente, este, programó previamente que los estudiantes pudieran ver los informes de evaluación. Entonces, digamos, por eso es que hablábamos de, en este momento es cero improvisación. ¿Por qué? Porque todo esto yo lo tengo que tener diseñado previamente para poder utilizarlo. Eh, Mari, bueno, por ahí vi una pregunta que, bueno, lo del curso de evaluación, que, bueno, ya Marianela nos dijo que ya se llenó para este semestre. Eh, lo que habíamos recomendado es que, eh, antes de iniciar el, un ciclo, ahora, nosotros mandamos desde la vicerrectoría la oferta académica que vamos a tener para el siguiente ciclo. Entonces, como estar pendientes de ese correo que les llega, ¿verdad? Y ahí va a estar como todos los cursos que damos desde la vicerrectoría y está el enlace de inscripción. Entonces, como estar atentos al correo fue la recomendación de Marianela. Eh, por aquí preguntan, bueno, sí, preguntan. ¿El aula virtual PowerPoint, Padlet, Zoom, son recursos didácticos? Sí, sí, son recursos didácticos. ¿Qué esos recursos? Después yo los pueda, digamos, llevar a cabo para el proceso evaluativo. También se puede. Ahí lo que tendríamos que es, es, este, utilizar qué técnica o qué instrumento, digamos, se articula con alguna de esas herramientas didácticas. Que totalmente, digamos, este, se puede. Inclusive, el Padlet, digamos, y yo soy una que lo utilizo mucho para realimentación, para procesos de realimentación, que ese es otro seminario que queremos invitarlos. Voy a aprovechar que se va a dar el 2 de marzo, que es realmente solamente de realimentación. Entonces, sí son herramientas que también, además de ese recursos didácticos, las podemos transformar para nuestro proceso evaluativo. Bueno, ¿verdad? Más que podrían cumplir con esa integralidad que hemos venido mencionando. Luego, por aquí dicen, matemáticas, ¿ha implementado un plan de estudios por competencias, no por objetivos? ¿Tienen alguna experiencia en tablas de especificaciones para este tipo de programas? Sí, claro. Este, igual, las tablas, como yo decía al inicio, las tablas de, las tablas de especificaciones son muy diversas. Sí, sí se pueden utilizar y se utilizan en muchísimos, vamos a ver, indiferentemente, digamos, de cuál sea la perspectiva del plan de estudios. Sí, sí, sí se pueden utilizar para competencias y, de hecho, son muy útiles, sobre todo en esta área. No tenemos una ejemplificación como tal, pero podríamos, en algún momento, este, nos puede buscar a cualquiera de nosotros y lo podemos conversar. Luego, este, Juan Salazar dice, ¿qué tan válido, correcto, entre paréntesis, realizar los pesos del porcentaje sin seguir esta hoja de cálculo para los cursos de la UNA? Bueno, la tabla de especificaciones es una herramienta que es la única que nos va a ayudar a dar validez de nuestro, de nuestra estrategia evaluativa. Si se va a hacer sin eso, prácticamente le podríamos decir que casi que se está haciendo la evaluación como al dedo, ¿verdad? Como sin ningún respaldo y sin ninguna validez. Entonces, esta herramienta es la herramienta para decir, mi estrategia evaluativa es válida, ¿verdad? Porque para eso la tabla de especificaciones, para validar, o sea, nos da ese grado de validez que le vamos a dar a todo el proceso de evaluación. Mari, no sé si quieres reforzar. Sí, evidentemente, igual que Giselle lo indica, bueno, esta es una forma de poder tener esa validez de contenido, que es sumamente importante y que nos respalda muchísimo, sobre todo eso nos respalda a poder saber cuál es esa transparencia que podamos tener con el estudiantado, sobre todo en este momento. Es muy interesante porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos planificaciones en la presencialidad, hemos estado a veces tantos cursos o tenemos tanta experiencia dando cursos que casi inconscientemente uno tiene esa tabla de especificaciones en su cabeza, pero es sumamente interesante porque al pasar a la presencialidad remota no tenemos tantísima experiencia, entonces es un recurso en el cual ustedes pueden utilizar para poder tener este tipo de validez, que es importante. Sí, y creo que ya como para ir finalizando, la última pregunta que tenemos, bueno, por aquí, así, la última pregunta que tenemos es lo de este, lo del seminario, yo creo que ya lo respondieron, la vi, ya no la encuentro. Bueno, todavía no ha salido la inscripción, pero muy probablemente en esta semana y la otra va a salir la inscripción para que con mucho gusto se puedan inscribir y nos acompañen nuevamente. Y, bueno, hay otra pregunta que dice que le podemos enviar nuestra tabla para que la valíen. Con muchísimo gusto. Bien, lo que esté en nuestro alcance, estamos para apoyarlos desde la Vicerrectoría de Docencia, ¿verdad? Entonces, sí, con mucho gusto pueden contactarnos para poderle validar la tabla. En el correo de apoyo pedagógico. Ok, tal vez, no sé si ya Marcela lo escribió en el chat, el correo, o tal vez se los podríamos dejar por ahí, o inclusive en el correo que les vamos a mandar con la tabla de especificaciones. Desde ahí se lo vamos a mandar, entonces ya les queda el correo. Este, ya lo están inscribiendo en el chat, es apoyopedagógico arroba una punto cr. Sergio nos comenta cuál es el teléfono de nosotras. Sergio, vea, nosotros estamos por el Teams, casi que, no voy a decir las 24-7, porque no, pero casi. Digamos que de 8 a 5 nos puede encontrar a cualquiera de las tres, ¿verdad? Este, digamos, nos puede buscar por el nombre, Giselle Nurina Montoya, o María Angelina Rodríguez Valera, Valera, o Marcela Río Reyes, ¿verdad? Así nos puede encontrar en Teams, no sé si no están utilizando la herramienta realmente, se los recomiendo que la utilicen, por lo menos para comunicarse con nosotras, porque ahí es como más fácil de encontrarnos. Ahorita estamos en teletrabajo, entonces es el medio por el cual nos estamos comunicando. Gracias. Dice que podría referirse un poquito a la evaluación aptitudinal. Bueno, este, vamos a ver, este tipo de evaluación tiene que ver con los valores, las normas, las actitudes, tiene que ver con, este, con principios, tiene que ver, vamos a ver, cómo me doy cuenta si mi curso tiene o no este tipo de evaluación, perdón, de contenidos. Pues, pues, me voy a dar cuenta, bueno, cuando busco los contenidos, pero digamos, sabemos que nuestros programas tienen más contenidos conceptuales que de tipo actitudinal, este, pero donde los podemos ver reflejados sobre todo es en nuestro, en el perfil de la carrera, digamos, ahí dice cómo es que va a ser un estudiante. Por ejemplo, un estudiante tiene que, no sé, tiene que, tiene que ser tolerante y tiene que tener respeto por las diferencias individuales. ¿Dónde está eso? O sea, dónde, vamos a ver, si este es el perfil y estos son los cursos que facilitamos todos los profesores, ¿cómo es que llegamos de los cursos a ese perfil? ¿Qué es lo que sucede en el camino? Pues, lo que sucede en el camino es exactamente esa evaluación aptitudinal que nosotros, como docentes, tenemos que no solo ser conscientes, sino también tratar de dejarlo certificado o validado o evidenciado en algún lado y ese lugar son nuestros cursos. Existen rúbricas sobre todo o depende, es que siempre va a depender cuál sea el objetivo que usted persiga, entonces así va a ser, digamos, el instrumento o va a ser la técnica que vamos a utilizar. Por ejemplo, las personas que utilizan trabajo en equipo, ¿por qué es que utilizamos trabajo en equipo? Los estudiantes saben por qué es, los estudiantes saben que esto responde a cuál es el perfil de la carrera. A veces lo hacemos, no sé, lo hacemos por experiencia, porque consideramos que es parte de nuestra profesión, pero siempre es muy importante dejarlo evidenciado en algún lado y esto puede ser en nuestro programa de curso. Gis, no sé si quieres aportar algo con respecto a eso. Bueno, ya había mencionado ahora lo mismo de María Angelina, que es importante, digamos, esto es, para mí es parte de toda la carrera, igual como María Angelina lo menciona, ¿verdad? Entonces, ojalá que entre, lo ideal es que entre todos los docentes de la carrera, ojalá que tengan esa comunicación para esa área actitudinal, pues, sea evaluada durante todo el proceso de la carrera, ¿verdad? Inclusive que sea como un asunto desde las asambleas o consejos que ustedes tienen, ¿verdad? Ponerse de acuerdo de qué manera como carrera, pues, pueden comenzar a evaluar eso, ¿verdad? Y inclusive nosotras con mucho gusto podríamos como darles una guía, una orientación al respecto. Por ahí pregunta, ¿ustedes creen que se requiera antes de llevar el curso de evaluación para hacer mejor la tabla? ¿Qué pregunta más interesante? En el curso de evaluación nos concentramos más en objetivos para el aprendizaje, criterios técnicas e instrumentos de evaluación, pero no nos hemos concentrado en la parte de planificación como lo hicimos en este seminario. Inclusive hace poco, ¿verdad? Finalizó un curso de evaluación que les aconsejamos, que fue al revés, les aconsejamos a las personas que llevaron el curso de evaluación que llevaran este de tablas de especificaciones. Entonces, creo que para lo que es... ¿Cómo podría? Vamos a ver. Mediación pedagógica es sobre todo donde pueden trabajar. Vamos a ver, no trabajan con la tabla de especificación. Vamos a ver, existe un módulo de pedagógico básico. Este módulo tiene diferentes cursos que responden a lo que es el sistema de actualización profesional de la Universidad Nacional. Por ejemplo, va como un paso a paso de cuál es ese proceso del ser docente una, de lo que significa, o los cursos para docentes que estamos dando primer nivel, o el curso de mediación pedagógica, el curso de evaluación. Todos estos son un módulo como tal. Por ejemplo, hay personas que ya llevaron este módulo y están llevando este seminario. Entonces, cuando nosotros hablamos de la importancia de los niveles cognitivos o de tener varios objetivos para el aprendizaje de acuerdo al objetivo del curso, vamos a ver, todo esto se ve a lo largo de estos cursos. Entonces, ahorita están llevando este seminario y es sumamente sencillo porque este nada más es la herramienta. Pero digamos, la explicación de cada uno detalladamente y en el programa de curso de cada uno de los que llevan estos cursos, se va trabajando de forma personalizada casi. Entonces, sí, evidentemente después de todo esto es súper sencillo utilizar esta tabla de especificaciones. Si esa es la pregunta, pues sí. Pero no es solo el curso de evaluación como tal. Bueno, yo creo que ya hemos respondido casi que todas las preguntas. Igual la tabla se las vamos a estar mandando entre hoy, lo más probable, y mañana. Y igual el correo en el que las vamos a mandar les va a quedar ahí por cualquier consulta. Con mucho gusto estamos por apoyarles. Y muy buenas tardes a todos y todas por acompañarnos en este seminario. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes.